Y nosotros culminamos y hicimos un espacio especial porque tenemos a alguien que es parte de la casa. Hace tiempo que no nos venía a visitar y tenemos que reír, tenemos que pasarlo bien. Es parte de lo que hoy día se agradece para tener una mejor salud mental. Es por eso que le damos la bienvenida a Nancho Parra, quien está hoy día con nosotros. Gracias. Hoy está bonito esto. ¿Te gustó? Sí, está lindo, está lindo. Yo conocía el antiguo. Claro, de hecho me preguntaba por el Galo. Mira, el Galo tiene que estar ahora viéndonos, ya retornó, estaba muy ocupado. El jefe. Nuestro jefe vivía. Así que mándale saludos, ahí está en pantalla. Oye, Galito, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es su cámara? Ahí, ahí, ahí. Esa. Oye, Galito, abrazo, gracias. Gracias por todo. Siempre agradezco al TBU que ha estado siempre conmigo desde mi inicio. Es más, creo que por ahí anda todavía una grabación del cuento La Raperosita Roja. Ay, al revés. Sí, por allá por el año 98, con Mauro Márquez. Claro. Son todos hinchas tuyos, po. Sí, son todos. Todos somos en realidad. Bueno, Mauro Márquez. Porque mucha que disfrutamos haberte visto en el festival y en distintos también programas. Y no solo eso, eres parte de lo que es la región del Bío Mío, ¿verdad? Entonces, queremos saber todo lo que ha ido aconteciendo en este último tiempo contigo. Cómo has disfrutado de la pandemia, porque igual se intenta disfrutar a pesar de todo lo que conlleva. Fue fuerte para nosotros los artistas el tema de la pandemia. Oye, también un saludo a Mauro Márquez, que hizo el curso con Eliseo Salazar. Abrazo, amigo. Mal, mala suerte. Ya, oye, sí, la pandemia fue complicada para nosotros los artistas, porque uno veía mucha gente en el mall, mucha gente en todas partes, pero no nos dejaban actuar, no nos dejaban hacer nuestros shows. Detrás de nosotros están los técnicos, está la gente que trabaja en amplificación. Son muchísimos que hay detrás. Había muchísima gente. Y no tuvimos, o sea, en realidad tuvimos cero apoyo. Nos prestaron una plata de la boleta de honorario, nos dijeron que nos iban a ir descontando de un poquitito. Todo mentira. Pegaron un sablazo desde que pasó un poco la pandemia, empezaron a pagar el sablazo del servicio impuesto interno. Pero en realidad ya como que se ha ido acomodando un poco y están volviendo las cosas. Y eso también me tiene más tranquilo a mí y a mis colegas también. Nancho, que a pesar de que, como tú dices, nos pegaron un sablazo con respecto a la pandemia, no fue justo que los teatros no pudiesen abrir y que hicieron los supermercados y el mall. Entonces, sí, sin duda que a la cultura nos afectó muchísimo. Estamos saliendo adelante. Pero de qué manera el humor, el teatro, la danza y la música, hoy día se nota que son parte importantísima de haber sobrellevado todo este contexto sanitario, ¿no? Sí, o sea, imagínate para nosotros los humoristas. Yo voy a hablar de mi rubro, lo complicado que era hablar de repente humorísticamente de una cosa que estaba... Contesta nomás, contesta. No, no, ni se te ocurra. Estamos listos. Se acabó. Se acabó. El tema está en que... Debe ser el bombofica de estar llevándote porque quería... No, me había creer que me estaba llamando Cristian Ibañez. No te crees. Cristian Ibañez era el animador estrella de la capilla en los años 90, el gordo. Y me estaba llamando, no tengo idea, capaz que me quiere invitar para Santiago. Y porque el otro día nos encontramos con Javier Santibán. Conductores creo que estuvo acá como conduciendo en... Sí, es muy bien. Sí, hizo un programa de música tropical. Que soy... Ah, mira como una flora, mira como una flora. Sí, se estuvo aquí también en TVO el Cristian un rato. Y bueno, yo por lo menos desde mi punto de vista lo que hice fue empezar a reciclar harta cosa, empezar a hacer cositas nuevas, ver el tema de la mascarilla, que decía que el bar único que sirve la mascarilla es para saludar al tipo que te cae mal. Claro. ¿Cachai? Porque él te saluda y te dice, hola, Gaila, porque no te está viendo, ¿cachai? Jamás vas a ver lo que tú le dijiste con la mascarilla. El tema de los aforos. O sea, que en los velórios, tú sabés que entran 10, salían 5, tú no sabés si estaban muertos, estaban ayudando al que se le había muerto el deudo. Entonces, todo era controlado. Claro. El guardia del supermercado que se creía el CNI este, porque, oye, el carnet, ¿qué es el permiso? Y todo, y sabés que... La gente ya no se la da ni los dientes. No, sabés que era súper complicado porque ellos tenían, les dieron una autoridad, pero fuerte, de controlar quién entraba al supermercado. Exacto. O sea, de ellos dependía si tú entrabas o no entrabas. Entonces, fue todo medio complejo, pero yo he visto que hoy en día como que ha empezado a suavizarse un poco y también la gente sigue cuidándose. Gracias, obviamente, a que nos hemos inoculado, ¿verdad? Se ve que en otros países hay mucho más relajo con respecto a eso que en nuestro país a mí me parece muy bien que sigamos pasito a paso para que esto, obviamente, finiquite de la mejor manera, porque el COVID no se va a ir. No se va a ir, sino que obviamente estamos pasando por todo este periodo en que de a poquito estamos entrando a esta normalidad con respeto. Y yo te iba a preguntar también, ¿qué tan importante es el retorno al escenario? Y el retorno, un lugar que te vio crecer, ¿no? La Capilla, ex La Capilla. Ex La Capilla. El Bar La Oficina. El Bar La Oficina, que hoy en día le está dando la oportunidad a muchos artistas y no solamente regionales, porque va muchos artistas regionales, pero también artistas nacionales. Estuvo el Alvarito Sala, tuvo Bombo Fica. Ahora está el gran Nancho Parra mañana. El único. El único, el inigualable. Sí, y eso también a nosotros nos tiene contentos, que dentro de nuestra zona haya un local donde, y también hay otros locales, como Salaboz, Furioso, Soberbio. Que siguen dándole cabida a los artistas. A los artistas. Para que tengan un plus también como espacio, porque finalmente es el espacio el que gana. Les dan cuenta que siempre dicen que la octava región es cuna de artistas. Claro. Y cuna de arte, de cultura. Pero tú te miras, tú miras fijamente, hay re poca parte donde pueden ir los artistas. Entonces, hoy en día como que eso se ha expandido. Es porque simplemente hay talento, pero no sé si es que la misma región es la que justamente le da el apoyo a esos talentos. Muy bien. Es eso. Es que uno también es artista. Correcto. Uno percibe, percibe. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día Lee Wen le da la oportunidad a los chiquillos que hacen stand-up comedy. Entonces, es como que se está abriendo un poco más concepción a recepcionar al artista regional. Y eso... Realmente ahora se están dando las condiciones para que la región del Bío Bío pueda seguir albergando a todos los talentos. Porque la mayoría que era talentoso tenía que irse a Santiago. Mira, te das cuenta de que anoche estuve viendo The Voice. Ya. Y me da Carlita Pérez. La Carla Pérez. Y Jordan Matamala. Concepción, pues. Sí, pero si tú te fijas... El Nico López. Jordan, el Nico Ruiz. O sea, el Nico Ruiz. El Nico Ruiz. Pero si tú te das cuenta, ellos no fueron invitados en... ¿cuánto se llama? Yo al Nico nunca lo vi en un pub. A la Carlita menos. Y a Jordan tuvo que ir a la calle a cantar para hacer su arte. Entonces, eso habla de lo que yo te estoy diciendo. Claro. Que tienen muy buenos talentos acá en la zona, pero no se abren los espacios. Y que terminan yéndose. Correcto. Y que terminan ocupando sitiales importantísimos a nivel nacional. Tenemos artistas. O sea, los tres, los bunkers. Bunkers. Son miles los que tú mismo estás diciendo, artistas emergentes como la Carlita, como el Nico, etc. Bueno, en el humor, en el humor tenemos representantes en la zona que han estado siempre en los festivales televisados. Está Zip Zup, está Dino Gordillo, el Mojeres con H, Dani Humor, que fue al colegio. Entonces, tú te das cuenta de... La Belenaza, compañera mía de la Escuela de Teatro. La Belenaza, de San Pedro. Salud, Belén. Sí, entonces, creo que hoy en día se están abriendo los espacios y por eso agradezco mucho a Cato Senociain y al Pablo Oficina de haberme invitado a mi casa, porque la siento como mi casa. Claro. Me trae muchos recuerdos, hay gente que ya no está con nosotros. Maricel Torre, mi gran amiga Maricel Torre, que se nos fue en febrero del año pasado. La Rosanita Díaz, hija del Tío Justo, dueño de la capilla. El Quique, el barman, también está. Entonces, para mí entrar a la oficina es llenarme de recuerdos y de muy lindos recuerdos. Como te comentaba en un principio, yo creo que hoy en día la salud mental necesita de la cultura, necesita de las artes, necesita de la risa, necesita de la emoción, sacar la emoción. Entonces, yo creo que hoy en día se hace más fundamental que nunca darnos la posibilidad de ir a conciertos, ir a obras de teatro, ir, por ejemplo, a espectáculos como los que vas a presentar tú mañana. Yo siempre critiqué y he criticado a las municipalidades de acá de la octava región, que poco y nada cuentan con el artista regional. Claro. Hoy tenemos este proyecto, no, no me queda presupuesto. Eso dice. Muy bien. Pero es que nosotros estamos en ese proceso igual. Oye, pero estás trayendo a alguien de Santiago, estoy pagando como 20 palos. Sí, pero no hay presupuesto. Nosotros necesitamos dos nomás, uno y medio, somos 15 actores. Entonces, es difícil. Entonces, eso de repente molesta. Sí. Pero en algún minuto, así como están cambiando todas las cosas, capaz que cambie también. Yo te quiero hacer un regalo. Te quiero regalar dos entradas. ¡Guau! ¡Aplausos! ¿Cómo está el aplauso arriba? Dos entradas para la gente que se comunique con ustedes, no sé si hoy día o mañana, cuando ustedes quieran. Las primeras personas que nos escriban al más 569-7756-9177, van entonces a recibir estas dos entradas para ir a ver a Nanchito Parra. Sí, mañana viene con cover, así que... Más encima. Excelente. Bien regaloneado. Así que invitada a toda la gente para mañana al Pablo Oficina, que queda ahí en Maquena entre Aníbal Pinto y Colo Colo. Va a estar antes de mí Claudito González, que ha estado aquí. También. Que canta. Parte de, parte de. Es un artistazo. Entonces, lo van a pasar bien, lo van a disfrutar. Es un local ameno, es familiar, así que... Y yo estoy súper feliz, ha ido súper bien con la venta de la entrada, así que... No, estamos súper, súper contentos y espero que mañana sea un reencuentro con... Insisto, con los recuerdos. ¿Un pedacito de la caperucita de la roja al revés va a ver o no? No, es que vuelve la taligüe. Vuelve la... Abuelita, para que la gente no se preocupe nada, vuelve la abuelita. Sí, hoy te tengo que contar un chiste. A ver. Sí, me tiene advertido el Mauro, así que tengo que contar un chiste. A ver. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, oye, ¿y de cuándo que usáis un aro en la oreja? Le dije, no, de que mi señora lo pilló en el auto, le dije que era mío. Ay, sí, para sacarse... Eso también va directamente para el Mauro, ¿no? Puede ser, puede ser o no, no sé, puede ser. Parece que tuvieron conversaciones anteriores para llegar al... Hay un chiste que lo conté el otro día y que le gustó, que ha tenido visualizaciones, creo que como 200.000 visualizaciones en TikTok, de un amigo le dice, que lindo tus perros. ¿Cómo se llaman? Digo, Calvin y Klein. Le dice una marca calzoncillo, porque sí, es que son dos boxers. Blanquito, blanquito. ¿Cómo estoy? ¿Ah, Mauro? Está ahí en tu mejor momento, está ahí en tu mejor momento, Nancho. Bueno, yo quiero entonces recordarle a la gente que si quiere disfrutar de la risa, si quiere pasar un momento agradable, olvidarse un poquito de los problemas a través, obviamente, del humor, pueden entonces escribirnos al más 569-7756-9177, si quieren formar parte entonces de las risas y de todos estos chistes que va a presentar Nancho en el ex, ¿cierto? Barra La Capilla, hoy llamado La Oficina. Barra La Oficina. Oye, además quiero agradecer al Hotel D&D. ¿Dónde puedo comprar las entradas? Ah, no, pero aparece, mira, en el flyer. En el flyer, claro. En el flyer, a ver, que ponga en el flyer, ¿dónde está el flyer? Ahí está, Nancho. Ahí está, mira, aparece, no, en ese no. ¿En ese no? En ese no, en el otro. Ahí está. Ahí, mira, aparece un número de WhatsApp, abajo, escriben al WhatsApp, les dan los datos, hacen la transferencia e inmediatamente queda la reserva lista. Lista. ¿Ya? ¿O podría darlo yo también? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Ahí está, mira, más, 5, 6, 9, 7, 8, 7, 7, 6, 5, 0, 4. Ahí está, anótenlo, entonces, y hacen su reserva. Voy a ir a comer algo rico, voy a tomarse una cosita, ¿verdad? Oye, quiero agradecer al Hotel D&D, de Concepción, que me está auspiciando. Agradecer a HimnoRent, que es un nuevo rent a cart que tenemos acá en Concepción. Así que agradecerle justamente por el auspicio a Héctor Mendoza de HimnoRent y que pueden arrendar autos. ¿Sabes qué cuesta un mundo hoy en día arrendar autos? Porque no hay autos. Ya, HimnoRent lo tiene. Excelente. Ahí tenemos, entonces, quienes hacen posible que pueda seguir con todo este talento. Nancho, parte de la casa, cuando quieras, no mando bien a visitar porque estaremos esperando. Le voy a decir a la Carlita Pérez. Eso, que venga acá en Concepción. Que venga, ¿quieren? ¿Quieren? ¿Quieren que venga a la Carlita? Sí, de todas maneras. Ya, pues. La queremos aquí para que podamos seguir disfrutando de todo su talento. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Te extrañamos. Un besito. Y cuando quieran me invitan y chacoteamos un ratito. Exactamente. Nosotros, entonces, junto con nuestro artista, comenzamos ya a despedir, ¿verdad? Este programa especial destinado, ¿verdad? A esta mitad de semana, al cuidado de nuestras mascotas, tenencia responsable y finalizar con el humor de nuestro querido parte de la casa, Nancho Parra. Nos vemos mañana en un especial, ¿verdad? De las causas solidarias. Ahora, no te voy a dejar porque seguimos con entrevistas especiales de El Matinal Siempre Juntos. Y luego a las 12, disfrutar de la contingencia de todo el despliegue de nuestros periodistas de prensa de TVU Noticias. Un besito grande y nos vemos mañana.